Ok, vamos a ver el video donde apareció ¿Cómo se llama? Amurad 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 Es inglesa, yo yo Amurad Ese nombre es ingles Ah, es Amurad You are very beautiful ¿No habrá entendido? Sí, está claro Dile Amurad 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 You are very beautiful Mira, te ha mirado Who is very beautiful El viejito Wow You are beautiful Wow Suscrito para que abra la persiana Y me salude Que estoy abajo No, no A ver Eso es verdad Cachondeo No, no, muchas gracias Pero eso es verdad ¿Cómo? Abre Abre la ventana A ver Pues en realidad Acabo de quedar loco Ya Es suscrito, hermano Ahí vamos a seguir Y terminamos ya Nada, tiene muchas gracias ¿Qué? Venga Ya la perdió ¿Eh? Abo ¿Sí? Ya va What the fuck Ya va El tipo estaba El tipo estaba fuera de su casa No, amigo No, amigo Qué puto miedo ¿Qué es esto? Dios santo A ver Semejante culo Para más de cagar, ñaño ¿Qué? ¿Qué dices, Koki? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Amur, estoy buscando para llamar Déjame ver ¿Qué estabas viendo? No, amor Deja No, 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 no No, no, no No, no, no Amur Estoy de Facebook Estoy de Facebook Mira, qué tóxico ¿Qué estabas viendo? ¿Qué mierda dijiste? A ver tu lado plano Ahora vas a hacer hueco Pero vas a hacerlo con delicadeza, ¿vale? Mueve tu pulgar como Como si estuvieras ¿Cómo que estuvieras que? ¿Y qué nada, amigo? No, pero ¿cómo lo escribió? ¿Cómo que estuvieras que? ¿Cómo que estuvieras que? O sea, tú así ¿A qué le haces, güey? No puede No hay explicación a eso Ajá, así No, el taburete No No, no, no Llévate tu mierda Llévate tu mierda Es verdad Mira tú ¿A qué va a me dar risa? ¿A qué le digo? Llévate tu mierda Al final sí pintamos Sí pintamos No, amigo No voy a pintar más nunca en stream Siento que si yo pinto sola Se me va a caer Se me va a caer el taburete En la computadora Pintamos Toda la casa Muy rápido, bachos Buenas noches ¿A ver? Te damos Buenas noches No ¿Un perrito? ¡No! Esperen, esperen, esperen Voy a ver si está el gatito afuera Acá está ¡Hola, crata! ¡No, el perro! Esperen, esperen, esperen ¡El perro! No tengo una cárcel, guacho Es mi puerta la que suena así Le pido disculpas Te sirve ponerle cosas ¿Cómo se para parar a la mierda de la comida? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Qué estás haciendo? ¡Qué bendición! No, amigo Mira cómo me mira ¿Vos sos consciente de lo que acabas de hacer? ¿Vos sabés cuánta gente te está viendo en este momento? Sos una atrevida y una desubicada Ni en pedo vas a hacer lo mismo ¡A la puta! El perrito como que Pero, pero, pero no fue mi culpa Fue la tentación ¿Qué es eso? ¿Por qué a esa señora lo están firmando? ¿What? ¿Por qué lo están firmando? ¿Pero por qué la están tomando fotos? Güey, no, mami Me sentí como un mono en un zoológico No, ¿qué es eso? ¡Ey, ey, ey! ¿Tú ves esa mierda? ¿Tú ves esa mierda? ¡Pisdez! ¡Wow! Me hace un montón de rata ¡Ey! ¡Diablos! ¿Oye, qué montón de rata? ¡Ey! 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 La comida de mañana ¡No! ¡No, Dani! No lo he entendido ¡No, no, no, no! ¡Potashop! ¡Ajá! ¡Mijo, pero qué montón! Yo en toda mi vida no había visto un montón de ratas así ¡Ya! Yo vi como uno o dos y yo ¡Wow! Pero así no, amigo ¡Qué impresionante! ¡Oh, nicho! ¡Fernita! ¡Es que mira! O sea, ya al lado y un restaurante no va ¿Qué es eso? Bueno, es normal pues Pero ¿Esta rata así? ah! le dará comida hola! una vaquita! hola! mira que lindo no no el pote NO! no vaquita mala ¡Vaquita! ¡Vaquita! ¡No! ¡Le va a morder la mano! Puta madre, se lo llevo todo. La vaca que me lo de este imbécil. Uy, yo quiero hacer... ¡Yo lo hice! Yo iba a decir, yo quiero hacer eso, pero no el que está firmando. ¿Cómo que hay serpientes? ¡¿Qué es cierto?! ¡Locos, hay serpientes! ¡Locos, hay serpientes! ¡Locos, hay serpientes! Hala, mierda ¿Qué juego es este? ¿Qué le pasó al señor? ¿Qué está haciendo? ¡No! ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡No me ayuden! ¡No me ayuden! No, amigo, yo pensé que esto la vez no se ha pasado en la tan... ¡Diablos! ¡Qué miedo! ¡Mira, un teletubi! ¡Teletubi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!